El actor Christopher von Uckerman ha iniciado un movimiento junto a cientos de jóvenes que deseen dar tranquilidad a los afectados por el sismo de la semana pasada. El protagónico de Cómo Cortará tu Patá nos explica. Empezamos un movimiento allá y la gente se trae testimoniales, aquí es el centro de acopio, lo cual nos están haciendo un gran trabajo y allá estamos con testimoniales de la gente, tanto dueños de perros rescatistas, hemos tenido gente de embajadas, firmando para poder hablar con la delegación, estamos en pláticas para armar una pequeña exposición, traemos músicos de música clásica para relajar a la gente. Dejo en claro que esto es para todo público y todo es positivo. Todo positivo, están niños, llega gente de la tercera edad, hoy van a cantar ópera, hemos tenido ensambles de arpas, de viento, de todo hemos tenido ahí. ¿Y desde qué hora estás acá y hasta qué hora vas a continuar? Yo he estado durmiendo aquí en el parque, nos armamos unas cajas de cartón y ahora nos montaron un campamento. Aparte de este movimiento, el actor está apoyando en la coordinación de la recaudación de víveres para los damnificados y aunque todavía no se ha sumado algún compañero del medio artístico, Christopher asegura que este espacio es para quien quiera apoyar. Y pues los que quieran venir a ayudar, aquí estamos trayendo víveres, también nos están apoyando acá a la gente y si quieren ir allá a ver todo lo que están firmando, la gente está muy bonito y motivacional, la gente quiere venir a escuchar los conciertos, que vienen a dar música clásica y todo eso, aquí estamos también en el parque, que vengan a escribir sus mensajes y vengan a desahogarse. ¿Otros artistas se pueden sumar a tu causa? Se pueden sumar quienes quieran, yo la verdad ahorita estoy más bien con todos los jóvenes aquí que están ayudando, que hemos conocido en las calles y amigos míos ahorita que yo he conocido artistas con los que estoy hablando ahorita, no, son puros cuates de aquí. Con imágenes de Enrique Núñez para La Cuchara, Rodrigo Montiel.